¡Suscríbete al canal! En la construcción, los elementos que la conforman, que básicamente son columnas y placas, son elementos que deben estar completamente verticales y horizontales respectivamente. Es necesario para poder pañetar, para poder enchapar, para cuando vamos a construir los pisos, cuando vamos a hacer el desnivel de la placa en el techo, para saber a dónde corren las aguas y poder dirigir a los desagües. Entonces, la nivelación nos sirve para saber el desnivel de la superficie que estamos analizando. También es conocer el desnivel entre dos puntos de referencia con cota, siempre y cuando la cota sea la altura con respecto a un plano de referencia. O sea que es comparar dos o más puntos y se determina su nivel. Este es el instrumento que utilizamos en la construcción, llamado nivel, y lo utilizamos para saber si el elemento que estamos analizando, ya sea un ladrillo, un piso, una baldosa, está completamente horizontal. Para esto, está conformado por un tubo transparente con un líquido por dentro y tiene adentro una burbujita, una burbuja de aire. Y además, en el tubo también tiene unas guías o unas líneas, unas marcas que nos indican si está horizontal cuando la burbuja se encuentra completamente en el centro. Cuando linda con las dos líneas, con las dos marcas, o está completamente simétrico, entonces nos damos cuenta que el elemento está exactamente, en este caso, horizontal. También los niveles tienen esta otra sección, donde nos puede indicar si está vertical el elemento, colocándolo en forma vertical el nivel. Entonces podemos darnos cuenta si es vertical o de pronto a 45 grados también. Entonces lo importante es que nosotros, cuando la burbuja la encontremos en el sitio exacto, entre las dos marcas, de una forma asimétrica, nos indica que el elemento está completamente horizontal. El nivel con manguera, para la construcción, entonces podemos decir que este concepto se basa en el ensayo de vasos comunicantes. Es un conjunto de recipientes, todos de diferente forma, de diferente tamaño, que los vamos a echar líquido, le vamos a introducir líquido. Y cuando el líquido está en reposo, sin aire, los líquidos logran un mismo nivel, en cualquiera, en todos los recipientes. Así tengan diferentes formas, así tengan diferentes tamaños. Logramos el mismo nivel. Así mismo ocurre en las mangueras, que ya lo vamos a ver. Entonces vamos a hacer el ejemplo, trabajando con una manguera, para sacar niveles. Vamos a hacerlo con un muro y con una estaca. Porque básicamente los niveles se sacan sobre columnas, sobre muros, sobre estacas, sobre parales. Y a un metro de altura, que dice metro, lo tomamos del acceso, casi siempre del nivel del andén. Y para esto les recomiendo que vean el video nivelación, aquí en este canal, para complementar este video. Entonces, se usa una manguera transparente, un metro, digamos, desde acá. Vamos a colocar la manguera para hallar el nivel en este muro. Entonces, tenemos nuestro punto de referencia, que es un metro. Lo vamos a llevar a esta pared. Entonces, vamos a llenar la manguera de agua, primero, con una llave. Con la llave de agua, la llenamos. Y nos fijamos, primero, que el agua esté en reposo, antes de utilizarla, antes de tomar niveles. Que esté en reposo, que no tenga burbujas por dentro. Y para esto, entonces, vamos a colocar ambos extremos. Los colocamos juntos. Los vamos a observar, y vamos a mirar, vamos a observar que el agua, cuando ya esté en reposo, y cuando nos hemos dado cuenta que no tiene burbujas, estén al mismo nivel, los dos extremos de la manguera. Cuando ya esté en esta situación, entonces ahí sí, vamos a abrir la manguera, y la vamos a separar los extremos. Para esto necesitamos dos operarios. Uno en este punto, en el punto de referencia, donde el agua debe quedar exactamente en el punto de referencia, y la manguera sale, puede ser 20 centímetros o más. Y el otro punto, también, la manguera debe sobresalir, 20 centímetros o más también, y encontramos el nivel del agua. Aquí este operario le está avisando al otro si debe subir o bajar la manguera para lograr el nivel, que el nivel del agua coincida con el nivel de referencia. Lo sube y lo baja hasta que lo encuentre. Cuando ya queden iguales, logra aquí el nivel también, la manguera se deja en reposo, o el agua también se deja en reposo, y cuando ya esté el nivel, lo vamos a marcar. Demarcamos el nivel y lo podemos lograr, lo podemos pasar a otro punto de pronto. Entonces hacemos el mismo procedimiento. Pasamos el otro extremo acá, la manguera acá, al otro lado, para lograr nuestro otro punto de nivelación. Y hacemos lo mismo. Un operario le avisa a este operario que está acá cómo sube y baja la manguera hasta lograr este punto. Cuando ya logra este punto, le avisa y el operario de acá lo que va a hacer es marcar su nivel. Y así podemos lograr muchos puntos en la obra. Y todo queda del mismo nivel. Si es necesario, si necesitamos un punto más arriba que sea nivelado o que tenga relación con este punto de referencia, lo podemos medir hacia arriba o lo podemos medir hacia abajo también para la cimentación. Para este tipo de nivelación utilizamos una manguera transparente, el punto de referencia a un metro, 20 centímetros o más, más alto del nivel del agua de la manguera. La manguera la podemos usar con una manguera de tres octavos de pulgada. Nos queda bien. Aquí marcamos el nivel de trazo, el nivel del agua. Hacemos el trazo con lápiz. En cuanto a los instrumentos que tenemos para medir elementos verticales, tenemos la plomada. La plomada nos indica cómo está en este caso una pared, un muro o una columna. Entonces, para saber que esté completamente vertical, vamos a hacer estos ejemplos. Lo vamos a hacer un poquito exagerado para que podamos comprender mejor. En el caso de que la plomada, cuando la coloquemos, la suspendamos y quede completamente separado o tenga una distancia entre el plomo y el muro, entonces, quiere decir que no está completamente vertical. Cuando nos encontramos en esta situación, que el plomo queda recostado contra el muro, como les digo, aquí lo estamos haciendo exagerado, para poder comprender, tampoco está plomado el muro. La plomada debe quedar completamente suelta, sin ningún espacio entre el muro y la plomada, de tal forma que si nosotros la suspendemos y le damos vuelta, la plomada puede girar sin tocar el muro, pero sin dejar ninguna distancia entre la plomada y el muro. No debe estar recostado ni tampoco debe dejar de quedar una distancia entre los dos, debe coincidir exactamente para saber, para que nos nos muestre la plomada si está bien vertical el muro o si hay que corregirlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!